bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster en esta ocasión nos vamos a pasar la ruta 16 vamos con lo primero que es hablar con el dream rocket de la que hay en la ruta 16 lo ponemos en automático vale va a ir nuestro personaje solo hacia la ruta 16 y hacia el rocket y a partir de ahí vamos a ir haciendo lo que nos pida que normalmente va a ser derrotar también a los entrenadores que haya en esa ruta lo único que sigue un poco molesto de este juego son las pantallas de carga carga muy bien hasta el 90 por ciento pero de 90 al 100 como veis demora un poco vamos a seguir haciendo las misiones los tenemos que transferir no nos ha pedido que vayamos a la ruta 7 ahora cuando lleguemos a la ruta 7 le damos a go bueno lo está haciendo solo vale mejor para nosotros estamos haciendo lo que es la ruta 16 lo que nos ha mandado nos ha mandado a la ruta 7 a creo que hablar con él con alguien aquí estamos y ahora nos dice que capturemos aquí en la ruta 7 8 pokemon de cualquier tipo pues vamos a buscar una zona de hierba vamos a capturar 8 pokemon de cualquier tipo y si nos interesa alguno pues nos quedamos con él si no nos interesan pues simplemente lo matamos por ejemplo yo a mí aún no lo tengo lo voy a paralizar y voy a intentar capturarlo para ello voy a usar directamente la grafbal ya que está en nivel 22 no creo que con una pokeball sin hacerle daño lo capture a ver hardy la naturaleza hardy no me interesa me interesaría a la cama así que hacemos un relearse pero no cuesta para las capturas siempre ahí lo vemos uno de ocho vamos a seguir hay que saber más o menos la naturaleza del pokemon que queremos por si no lo queremos quedar otro miau vamos a ver a ver si alguna vez hay suerte y nos toca una naturaleza adamant que es la que nos interesa la naturaleza adamant lo que hace es subir un 10% el ataque y reducir un 10% la inteligencia que es el ataque especial vale como miau y persian suelo utilizar mayormente ataques físicos nos interesa esa naturaleza la adamant se puede y otras naturaleza parecía sí pero la ideal adamant vale así que voy a hacer un relearse en vez de un catch si tenéis que hacer la misión de cambiar cuatro pokemon para obtener uno nuevo pues vais capturando y utilizáis estos pokemon que no os sirven para hacer el exchange ya sin completar la misión ahora tenemos un jigglypuff como mi misión es capturar pues voy a capturar y si no me interesa la naturaleza que tiene pues haremos relearse que nos vendrá muy bien el dinero más las piezas triangulares que podemos cambiar en la tienda esta naturaleza no me interesa sin que le haga un relearse ahí me han dado 200 piezas ya vamos por el tercero nos quedan 5 más para un odi uno de y nos interesaría la naturaleza modesta vale que lo que hace es lo contrario que a miau nos baja el ataque normal vale y nos subiría la inteligencia que es el ataque especial que es lo que interesaría en un odi o en un club by plum incluso bellos son de acuerdo bellos son como sabemos en este juego no es la segunda opción de evolución de gloom sino que directamente es un pokemon aparte que incluso podemos capturar no nos interesa sin que le hacemos un relearse y vamos a continuar perdonar un poquillo por la voz estoy un poco acatarrado otro miau vamos a ver si esta valla hay suerte le hacemos para paralizarlo para que nos sea más fácil capturarlo seguimos usando greasval que es lo más efectivo en pokemon de estos niveles se ha escapado lo seguimos intentando tampoco me interesa esta naturaleza le damos a le job en este caso le doy a relearse y ya vamos por cinco nos quedan tres más cuando acabemos le damos a go hablaremos con el tío nos dirá vale has capturado los ocho pokemon en la ruta y nos darán la siguiente misión paralizamos ese odi vamos a utilizar greasval directamente vale ya sabéis que las greasval y las pokeballs se pueden conseguir fácilmente en la tienda por dinero del juego no hay que usar gemas con lo cual son dos pokeballs ideales a tener vale yo siempre todos los días compro diez de cada una capture vaya a capturar o no vaya a capturar pokemon para irla teniendo tampoco me interesa esta naturaleza así que le vuelvo a hacer otro relearse y seguimos buscando nos quedan dos aquí uno más y nos quedaría otro para completar esta misión recordar que las capturas dependen del sp que nos sale en la parte super izquierda debajo de nuestro perfil de jugador y que una vez que nos quedemos sin energía de sp o esperamos a que se recargue o tenemos que cambiar 50 diamantes por cierta energía vale tampoco me interesa hacemos otros releas yo quiero que los pokemon sean los más útiles posibles así que busco la naturaleza más útil ya dejé colgado un vídeo de la naturaleza pokemon de pokemon de pokemon legend vale de pokemon legend no perdón de hey monster con la naturaleza vale los beneficios que dan lo que nos quitan vale y más o menos como coger un pokemon adecuado hay varias opciones de naturaleza en un mismo pokemon este juego da más variedad al escoger la naturaleza del pokemon que pokemon legend ya que son los ataques como en el antiguo gameboy podemos ir enseñándole variedad de ataques no como en pokemon legend que son cuatro más una pasiva que ya vienen predefinida aquí podemos personalizar totalmente cada uno de nuestros pokemon por eso digo que la naturaleza es un poco más flexible pero yo intento buscar la mejor de todas que le viene bien al pokemon si no hago un release vale y con esa pieza de release después podemos ir a la tienda y comprar objetos que nos aparecen ahí y que nos puedan ser útiles por ejemplo esta naturaleza es seria es neutral pero tampoco me interesa así que hago otro release y yo creo que ya están los ocho ya podemos completar la misión recordar que podéis curar a los pokemon fácilmente ahí está 8 de 8 así que la misión está completada vamos a hablar con el psíquico Caín y ya nos dice que debemos luchar así que le damos a transferir ¿vale? y ahora empezaremos los combates de la ruta T16 para dejar esta ruta limpia pasárnoslas a hacer un multiplayer ¿vale? y seguir avanzando en el juego próximamente si cuando tenga un poco más de tiempo me voy a ir a la ruta 14 ¿vale? donde está 14 o 15 no recuerdo exactamente donde está Suicum y voy a intentar capturarlo en cuanto tenga tiempo grabaré ese vídeo y lo subiré ¿vale? de cómo buscar y encontrar a Suicum vamos a sacar a Tropicus un macho perdón volador le va a hacer mucha pupa así que utilizamos a Tropius que es volador aparte de planta mira mira un Eurlopo no viene perfecto ya que Tropius es planta Tropius lo conseguí yo en la zona Safari de acuerdo haciendo intercambiando la tarjeta azul la intermedia la estándar y tuve la suerte de que me salió la este Pokémon y sin duda es de los plantas para mí los mejores es planta volador con lo cual ya se quita la debilidad de los voladores es bastante útil lo que pasa es al contrario por ejemplo que que Venusur que es veneno mantiene la debilidad de los venenos ahora nos ha mandado a luchar contra este entrenador un Willy Puff de Mando es tipo normal pero yo creo que Raichu se puede hacer cargo del otro sigo intentando que Raichu creo que se puede hacer cargo del otro fácilmente sube la defensa no importa Raichu le está haciendo ataques especiales así que por mucho que suba la defensa no va a tener éxito put de Hugo perfecto ahí nos ha hecho algo de Pupa como veis los Pokémon míos y los de los entrenadores están equilibrados vamos a seguir con Raichu y no vamos a tener problemas para eliminar a este Pokémon ahí está hemos conseguido acabar con este entrenador también fácilmente sin muchas dificultades voy a recuperar a mi equipo y vamos a seguir y vamos a seguir como veis nos van saliendo unos tras otros cada entrenador de Hugo mira perfecto seguimos con Raichu que nos va a venir al pelo aquí nos van a hacer pupita pero Raichu se va a encargar ahora un Bulbasur vamos a sacar a Entei para terminar rápido con este Bulbasur le hacemos lanzallamas y no creo que tenga ninguna oportunidad de quedarse vivo ahora es un Dodrio desvolador pero vamos a seguir con Entei tampoco le va a hacer gran cosa y ahora un Nidorino tener cuidado un Nidorina perdón tener cuidado con Nidorina que tiene la doble patada que es tipo lucha y os podéis llevar una sorpresa si le sacáis un Pokémon normal ¿vale? aquí nos lo hemos pasado recupero el equipo recuerdo que estos maletines se se renuevan cada día aquí en España va a ser dentro de un rato cuando se me renueve así que los voy a ir gastando ya que tengo eh completado lo de curar a los Pokémon en el centro Pokémon y aquí está ya la lucha contra los 10 entrenadores de la ruta vamos con el primero y nos quedarían 9 y tendríamos limpia la ruta número 16 vamos a sacar a Wailon contra Naita le vamos a intentar ir llevando ventajas de tipo nos confunde recuerdo que Wailon tiene restos ¿vale? si no también podemos usar objetos ítem de batalla ¿vale? ahí están de batalla así que vamos a darle un poco de vida pues pues vamos a cambiar de Pokémon porque no nos interesa perder Pokémon porque si no no tendríamos las 3 estrellas que es lo que nos va a interesar para tener la la ruta totalmente limpia un Cleaner un Perfe y poder recoger también los premios lo saca un Blissey tipo normal con goles no debería haber problemas los ataques ya se nos ha quitado la confusión mejor los ataques de Blissey no nos van a hacer mucho daño nosotros si le vamos a hacer bastante Wipping Bell eso son palabras mayores para un goler así que lo quitamos y ponemos a Entei y con el Lanza Llama ese Wipping Bell se va a ir a dormir un rato ahora tenemos un Naido Queen pues le vamos a sacar directamente a goles para resolverlo fácilmente y aquí está lo que yo os decía no me acordaba tenía ataque de tipo lucha casi la cago y no hago un Perfe y mira que os lo he advertido antes pero ya nos hemos pasado el primer entrenador lo voy a curar a todo el equipo y vamos a seguir con el segundo que está prácticamente al lado y ya nos quedarían nada más que 8 entrenadores para limpiar esta ruta recomiendo en la ruta 11 o 12 vale pararnos un tiempo entrenar a nuestros Pokémon subirlos más o menos al 50 o si queréis al 55 vale para que no estas rutas ya un poco más avanzadas no nos cuente no nos cueste tanto trabajo y poder sorbentarla un poco cómodamente sin tener muchas dificultades sin tener muchas dificultades pudiendo hacer fácilmente unos Perfe un Cleaner perfecto y recoger directamente las recompensas de haber vencido a todos los entrenadores ponía que teníamos ventaja con el ataque pero claro eso hubiera matado fácilmente a goles a Raichu como veis resiste golem hubiera muerto del primer ataque por eso lo hemos cambiado otro Perfe seguimos usando la mochila que para eso está tenemos 14 usos aún y continuamos y así nos nos ahorramos tener que estar yendo y volviendo del centro Pokémon y podemos hacer del tirón la ruta 16 vale un Grown Line yo creo que con el rayo acabamos otro pues yo creo que con el rayo sin cambiar Pokémon este ha resistido parece que tenía más resistencia que el otro no importa le hacemos un ataque rápido y caerá a un persian vamos a sacar al resistente al tanque para mí a mi golem es un Pokémon que me encanta y ahora vamos a volver con Raichu lo vamos a me he equivocado se le ha dado a Pokéball no era la intención le vamos a curar vida ahí está ahora le ha hecho menos daño no lo ha envenenado pues vamos a cambiar a Tropicus vale no es por nada sino para no perder a Raichu la cuestión es intentar no perder ningún Pokémon hacer las tres estrellas con cada entrenador vale y así no tenemos que volver a repetir la fase para poder recoger el premio directamente una vez que nos pasemos a los 10 estrenadores el premio es donde nos aparece una una cabeza donde pone trainer vale y ese es el premio de pasarnos la ruta por primera vez nos va a la defensa vamos a matarlo con un rayo directamente y recordar que este tío tiene ataque tipo lucha así que hay que tener cuidado no me quiero arriesgar a perderlo así que lo vamos a reemplazar por Dragonite no lo reemplazo por Golem porque recordar que Nidorina tiene un ataque lucha que nos puede fastidiar al Golem nos lo puede matar directamente ahora sí lo que sí voy a hacer es sacar ante y contra ese bike plum y con un con un simple lanzallamas creo que ese bike plum va a caer ahí estamos nos ha paralizado ante y pero no pasa nada ya no nos lo va a poder paralizar ahí está vemos ya no es afectado por el stone expore nuestro ante y y curamos os quedan 12 hay de sobra para pasarnos a los 10 entrenadores yo os recomiendo hacerlo en automático para no ir dando huertas por la ruta después ya cuando nos pasemos entrenadores para capturar para buscar objetos ocultos ya nos entretenamos un poco más en la ruta esto es para hacer la misión rápidamente vamos a sacar de nuevo este y contra bulbasur vosotros recordar que al ver este vídeo vais a poder tener la ventaja de poner primero un pokémon que sea fuerte contra los pokémon que van a sacar estos entrenadores lo mejor de estos vídeos tendréis esa ventaja sabréis que pokémon por lo menos que van a poner primero para luchar contra ese entrenador y así podréis pasarlo más rápido y más fácil que yo más resuelto yo he dejado el take contra charmeleon no un tipo fuego contra un tipo fuego generalmente si el nuestro está más o menos bien entrenado va a poder con el de él en esta ocasión ha sido fácil vamos a seguir con el siguiente hasta que acabemos le damos que vaya automático es más fácil y él va a ir buscando todos los entrenadores hasta terminar esta ruta 16 fuego pues sacamos agua y lo a suerte se ha perdido nos ha hecho un solo y se ha perdido nuestro ataque vamos a hacerle un water push pues no quiero perder a wailon así que sacamos a golem y cualquiera de los dos ataques de golem va a acabar con charvilio yo tengo a wailon mientras se me entrena venusur digo venusur perdón black toy en el momento en que black toy esté entrenado al nivel que tengo ahora más o menos mi equipo dejaré a wailon wailon es bastante útil pero black toy para que engañarnos es mejor que wailon vale sobre todo gracias a que también es más veloz pero un wailon bien entrenado también muy útil continuamos a por el siguiente entrenador hasta terminar estas misiones de derrotar a los entrenadores de la ruta 16 vamos a por la siguiente nuestro objetivo es recoger los premios a ver si con raichu es suficiente y no nos hace mucho daño nos ha bajado el ataque los mejores ataques de raichu son especiales así que no hay ningún problema vamos a sacar a golem que es bastante fuerte contra veneno nos ha paralizado ese arbok por el golem en lento así que no hay ningún problema vamos a rezar porque ni dorino no acabe con golem vale vale no ha utilizado vale no ha utilizado a el ataque de lucha del que dispone con lo cual nos lo va a poner ahora muy fácil para acabar con ese raichu los ataques eléctricos directamente no van a afectar a golem para nada por eso os digo que golem a mi es un pokemon que me encanta aquí nos hemos pasado otro entrenador más ya nos van quedando menos de hecho ese era el último y ya tenemos la la ruta planer que ahora nos vamos aquí donde os decía y si vamos a la ruta 16 podemos recoger todos los premios lo que incluye 100 gemas y ahora nos vamos a ver esto que estaba reclutando gemas para esto vale aquí donde veis google outplay vale si le damos a mi gema vale y somos vid 2 podremos obtener estas recompensas de acuerdo siendo vid 2 para ser vid 2 que hay que hacer pues recargar meterle dinero real al juego vale si vosotros le metéis dinero real al juego no hay ningún problema el que quiera el que no nada pero con nivel vid o dos o más podréis obtener bastante bastantes cristales vale hasta incluso son un chorro cristales son más de 15.000 cristales vale lo único que tendríais que hacer es recargar recargar vale recargar pero hasta service 2 no se cuanto dinero sería ponle unos 6 euros por ahí aquí en europa unos 6 eurillos pero después tendríais como os digo 15.000 diamantes gema como queráis llamarlo que no es moco de pavo de acuerdo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy nos hemos pasado la ruta 16 que dan algunas misiones son capturar pokémons capturar diferentes pokémons en rutas eso todo el mundo lo podemos hacer tranquilamente así que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo no 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 no